Retomamos entonces, Alto Las Orresillas, Barrio de Cotar, entretenido e interesante paseo que parte del Barrio de Cotar, cuyo principal interés son las impresionantes vistas que podemos observar de la Sierra de Atapuerca, Sierra de la Demanda y Valle de las Navas. Gran parte del recorrido entre extensos campos de cultivos salpicados de herbáceas como amapolas, lino azul o lentejuelas, así como grandes ejemplares de quejido, aislado, pequeñas agrupaciones de arce campestre. Al final del recorrido lo encontramos con bosquetes de cipreses, pino, laricio y pino negral. El elenco de aves que habitan en esta zona es amplio, con especies propias de estos espacios abiertos, donde destaca la presencia de taravilla norteña y aguilucho cenizo. Como nidificantes también se puede observar Escríbanotriguero, Verderón, Cerín, Verdecillo, Bisbita, Campestre, Codorniz, Alondra Común, Calandria Común, Callalba Gris, Abubilla o Abejaruco. Entre los reptiles se ha detectado la presencia de lagarto o celado. Al comienzo del recorrido cuenta con sombra debido a la masa de árboles colindante al sendero de la segunda mitad del recorrido. La ruta cuenta apenas con algún punto de sombra, por lo que es recomendable llevar gorro y gorra. Debes tener precaución por perros épocas de caza y niños de procesionaria. Aprenda, disfruta y respeta. Qué bonito, estamos aquí en el barrio Cotar. Muy chévere. Y bueno, nos vamos a devolver. Wow. Chévere. Cansado pero contento.